¡Hola girasoles! Bienvenidos a un vídeo más al canal. Hoy quiero hablaros de por qué yo y muchos de nosotros no podemos trabajar. Para mí el no poder trabajar es algo que yo he conseguido asimilar y digerir, pero la gente no. Y es algo contra lo que tengo que luchar casi cada día. La primera vez que fui a consulta en el hospital de aquí de Londres, el que es más especializado en temas autoinmunes, me preguntaba en qué trabaja. Y les dije, además que fue un día que yo iba arrastrándome, y les digo, no puedo trabajar. Si es que yo casi no he podido venir hoy aquí, ¿cómo voy a trabajar? Y me dijeron. La mayoría de las personas que toman la medicación que tú tomas dicen eso. Que si no se pueden apenas mover, ¿cómo van a trabajar? Sentí un alivio como de, no es cosa mía, no soy una vaga, no soy una floja. Generalmente yo he sido una persona muy activa. Siempre tenía algún plan o algún sitio fantástico al que ir. Y todo eso ha cambiado muchísimo. Esto es muy duro sobre todo si tu entorno no lo quieren entender. Pero no lo quieren entender porque no quieren ver cómo no puedo levantarme, o cómo luego no puedo dormir, porque el cuerpo necesita descansar, pero la cabeza es una locomotora que la cabeza no para. Y ver que un día lo he dado todo y al día siguiente olvídate de mí. ¿Sabes por qué? Yo si un día lo doy todo, luego necesito uno o varios días para recuperarme. Yo sé que yo en ese sentido tengo mucha suerte, que a mí el entorno me acompaña y que el problema lo tengo con la gente que no me ve en el día a día. Y que siempre te están preguntando ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? En temas de hospitales la última vez que fui hace poco a una prueba y me preguntaron que a qué me dedicaba. Desde el sitio en el que estaba sentada a la sala a la que tenía que ir. Eran 20 pasos, 30 como mucho. Y yo estaba... Claro, y encima como iba con la mascarilla el tío no me veía. O sea, me podía escuchar que me asfixiaba, pero no me veía cómo tenía la cara. Así un poco por darme charleta. ¿Qué, Flavia? ¿A quién te dedicas? Y le dije a intentar no morirme. O sea, me salió del alma porque era de tío, por dios. No me está escuchando, ¿vale? Que no me pueda ver la cara con la mascarilla. Pero no me está escuchando que estoy... Un sueño súper amable, pero este no es el momento de darme charla. A mí sí pueden estar más de acuerdo en que cómo voy a ir a tal sitio, cómo voy a ir a tal otro, algo que suponga mucho esfuerzo. Porque claro, estás enferma. Que en ese caso además te lo dicen como... Eres de cristal. Pero luego, oye, para la hora de trabajar... Es como si ya no estuviera enferma. ¿Qué pasa? Que me lo estaba inventando porque no quería ir a tal sitio. Trabajar online. Pero ¿yo cómo voy a trabajar online? Si yo la mayoría del tiempo estoy tumbada, durmiendo. Y esto, de verdad, si nos importa, dejármelo en los comentarios. Si eres una persona que se toma 3 gramos de micofenolato al día y 100 miligramos de silenafilo y trabajas, por favor, déjame en los comentarios qué es lo que haces. ¿Cuál es tu secreto? Porque es que yo no conozco a nadie que se tome estas dos cosas combinadas. Conozco gente que toma micofenolato, aunque siempre. Menos dosis, 3 gramos. No conozco a nadie que se tome 3 gramos de micofenolato. Y... Y silenafil sí conozco personas que se toman estas dosis incluso más. Pero tampoco trabajan. ¿Por qué? Porque es que no pueden. Si es que estás todo el día tirado por los suelos. Es que es muy duro. Y no se enteran que es que realmente estoy trabajando. Es que no dejo... O sea, yo no dejo de trabajar 24 horas todos los días. Estoy trabajando en mi cuerpo muchísimo. Pero muchísimo. Un agotamiento brutal físico y el esfuerzo mental que tengo que hacer para no traumatizarme con esto y decir es que tu trabajo es realmente no morirte. ¿A qué te dedicas a no morirme? Ya llevo muchos vídeos y os he contado que yo cuando me voy a algún sitio para mí es un esfuerzo sobrehumano. El esfuerzo de prepararme para ir a tal sitio. El esfuerzo que luego tengo que hacer yo en ese sitio. Y luego lo que lo voy a pagar. Yo sé que a mí un día de irme 4 horas, 6 horas a tal sitio luego lo voy a pagar con un dolor. Lo que me supone la preparación para irme, que además eso siempre va acompañado con estar todo el rato vomitando mocos. Quien tenga fibrasis pulmón no me entenderá. O sea, mientras yo me estoy vistiendo por la mañana y estoy preparando el bolso y estoy haciendo lo que sea, entre que los pulmones se acaban de despertar y que estás ahí agitada haciendo cosas, esos pulmones están ahí segregando mocos con colágeno a tope y lo tienes que estar vomitando porque es que te ahoga. Hablar de la medicación, que por supuesto un día que haces cosas extras la medicación tiene que aumentar. También pasa que tanto en España como en algunos países de Latinoamérica los corticoides los dan más fácilmente de los que los dan aquí en Reino Unido. Cuando estaba en España tenía algún periodo en el que iba a estar un poquito más activa o me hacía falta un empuje, iba mi médico de por favor no puedo más con esto, pues me daban un ciclo de corticoides y eran dos o tres meses que yo remontaba y que podía tirar un poquito más de mí. Tenía la cara de luna, por supuesto, pero... podía hacer más cosas de las que puedo hacer ahora. Aquí son muy reacios a darte corticoides, corticoides que tienen muchos problemas a la larga porque te afectan mucho las articulaciones y en mi caso, siendo tan joven, los médicos siempre lo que intentan es darme la menor cantidad de medicación posible. Como en plan, queremos que vivas todo lo que se pueda y si te damos corticoides ahora es que a lo mejor dentro de 20 años ya no te hacen nada los corticoides. Mis médicos como yo, pues queremos intentar que yo viva 20 años y más. ¿Qué ayudaría a lo mejor si tomase corticoides que pudiera trabajar? Pues mira, no lo sé. Lo mismo. Si hay alguien que se tome 3 gramos de micofenolato, 100 miligramos, decirlo en la final del día, y además tome corticoides y que por eso pueda trabajar, que me lo cuente en los comentarios, que me escriba un email, por favor. Los secretos de la salud hay que compartirlos. Pasa también que se creen que como me aburro me sugieren Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Por ejemplo, un día hablando con mi reumatóloga, aquí hacen mucho trabajo de voluntariado. Que yo ya he trabajado un año gratis de práctica en España y no me apetece a mí trabajar gratis para nadie más. Pero me dice, oye, ¿por qué no haces algo de voluntariado? Porque no puedo con mi vida. Entonces, si hasta mi reumatóloga que es un amor y que es súper empática, me sugiere eso porque piensa que yo teniendo mi mente ocupada voy a estar mejor. Pues la gente que no tiene empatía y que ni siquiera piensan, es normal que me digan, oye, haz esto, haz lo otro. Que no puedo, que no puedo. Que yo trabajo en mi cuerpo y con mis médicos. Que tengo 200 citas médicas al año. ¿Cómo voy a trabajar? 200 citas médicas al año no, pero sí tengo unas 50. Y cuando dices que no puedes ir a una boda, ¿no os han pasado? Que es de, pero ¿cómo no vas a venir a la boda de tal? ¿Qué te hace pensar? Que si yo no puedo trabajar, un trabajo de 8 horas, voy a estar bien para una boda que dura 12. Sí, es que es una cuestión principalmente de horas. O sea, yo estoy activa al día, ya te digo que no más de 6 horas, y el día que estoy más de 6 horas al día activa, lo tengo que pagar con medicación, lo tengo que pagar con dolor. ¿Cómo que no vas a los centros comerciales? No, yo voy a un centro comercial en plan, voy a esto, compro esto y me voy. Yo no puedo ir a pasar el día, puesto que yo lo hacía antes. Me voy a dar una vueltecita de compra. A mí es que me fulmina. Hay cosas como a las que te dicen que sí que hagas eso, como por ejemplo la feria. Al ser Sevilla, me encanta la feria. Yo llevo sin ir a la feria de Sevilla desde 2015. Que yo recuerdo vestirme de flamenca y arreglarme y ponerme divina y decir, ¿y ahora me acuesto? Porque es que yo ya no tenía cuerpo para ir a la feria. ¿Por qué iba? Porque estaba menos enferma que ahora. Esas son las cosas como que se extrañan porque sí deberías de poder hacerlas. Cuando digo, no, es que voy a Londres al médico. La última vez tarde es ir a Londres al médico ocho horas y media. Entre lo lenta que voy a la estación, el tren, el autobús que tengo que coger, estar en el hospital y todo el camino de vuelta, ocho horas y media. Yo luego calculo que voy hasta mínimo dos días sin ser persona. O sea, el día siguiente seguro. Y el otro ya están un poco recuperando. Pero yo calculo que no puedo hacer planes después. ¿Cómo vas a ir a Londres sola? Pero vamos a ver, es que yo vaya a Londres sola. O vaya, ¿acompaña? ¿Me lleva mi novio a cabrito? Aquí es que también en el sola hay un poquito de machismo. Como de, ay, ¿cómo vas ahí sola? ¿Cómo te vas ahí de concierto sola? Hombre, sola. O sea, me voy yo sola al sitio. Luego he quedado allí con una amiga. Pero vamos, como si voy sola. O sea, para mí un concierto es de las pocas cosas que me da la vida. Creo que el único hobby que me queda, porque todo lo demás he dejado de hacerlo. Bueno, este año los conciertos también. Es una cosa que a mí me va a dar un empujón de energía. No, es que es sola. Ay, es sola. Así que nada. Ni diversión, ni trabajar. Trabajar en tu cuerpo. Trabajar con tus médicos. Trabajar en tu salud. Y el que no lo entienda... Se lo explicas una vez, se lo explicas dos. Pero después no pierdas más el tiempo. Espero, Girasole, que tengáis unos entornos amables y con empatía. Y que no os hagan pasar muy mal por esto. Ya sabéis, Girasole, que si os ha gustado el vídeo, agradezco mucho que le deis un like. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Dejadme abajo en los comentarios vuestras experiencias si os entienden o no por no poder trabajar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, Girasole.